bienvenidos a lucio capture tu canal de reportaje de pesca soy rubén san román y hoy vamos a hacer algo muy diferente para ello no vamos a salir a filmar al exterior lo haremos desde el estudio donde se hace la verdadera magia el lugar detrás de las cámaras es 18 de junio son las 12 y media y vamos a comenzar a la hora de realizar los reportajes hay que tener en cuenta la diversidad del espacio donde nos encontramos el uso del drone está aquí a mi espalda facilita esa panorámica necesaria unos segundos que nos hace viajar a la zona de la manga la preparación de los compañeros montando el pato preparando los cañas los señuelos que se van a usar nos hace formar parte de ese club las entrevistas más personales que nos cuentan sus historias y las experiencias vividas hasta el día de hoy nuestros protagonistas además nos muestran sus capturas en directo y su correspondiente suelta el disfrute de la jornada y por supuesto los premios sin duda el viaje que comencé hace más de año y medio me ha servido para conocer a personas a club la zona de pesca las técnicas y los recursos de las batallas que tienen en esas mangas los amigos y los contactos en estos mundos la experiencia agradable que ha sido posible por esos amantes de la pesca que han buscado compartir sus jornadas con los demás dándome la oportunidad de mostrarlo al público pero esto es sólo el comienzo sin esos amigos que hacen posible este proyecto sería imposible haber llegado hasta aquí el aprender día a día el mejorar los equipos y el llegar cada vez más lejos construyendo juntos conseguiremos mostrar los encantos de esta nuestra afición pero aún no os vayáis porque también antes de irnos os voy a enseñar el comienzo de todo esto la página web en la que podéis encontrar no solamente los vídeos y los reportajes sino además muchas de las mangas que se han vivido como la quinta compa en invierno que estaba realizada por pareja a más suscriptores compañeros de youtube tema de apicultura e imágenes de todos los amigos que hemos ido echando por todo este tiempo deseo que os haya gustado este viaje y gracias por la confianza y y y y y y y y y ...el que él pueda promocionarnos dentro de la pesca y...